...el movimiento ahora mismo, es decir, nos estamos conectando simplemente mediante mensajes, mediante una acampada de Santander que dice, bueno, vamos a hacer una movilización el día 12, no sabemos ni lo que va a hacer Madrid, ni lo que va a hacer Barcelona, ni lo que va a hacer Sevilla, ni lo que va a hacer muchos sitios. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es que la tarea pendiente del momento ahora mismo es precisamente de ser cautelosos cuando planteamos movilizaciones que sean coordinadas. No nos podemos coordinar nosotros con Santander y Barcelona con Madrid y Bilbao con Zaragoza. Tenemos que coordinarnos todos juntos. Por lo tanto, para una movilización tan lejana para el 12 de junio, vayamos piano piano, como diría el compañero de Bolonia, y cuidadito, y vamos con tranquilidad. Es decir, a plantear ahora mismo que lo que tenemos que plantear es la necesidad de una coordinación estatal. Y poco a poco, iremos viendo cómo van las propuestas. Muchas gracias. Vosotros, el 90% de los que estáis aquí, el 90% sois la sal de la vida. Los futuros, vosotros, vosotros, no estoy hablando de nada, pero por las caras que veo, sois la sal de la vida, vosotros, que sois el futuro. No sois ningún político que vengo aquí a hablaros de que os voy a dar. No, sois un simple cocinero, pero en las caras os veo. Vosotros sois universitarios, la sal de la vida. Y lo que aspiro es a que esto, simplemente eso, por un hijo que tengo yo, es que no dejéis el movimiento. ¡Ariba, arriba los jóvenes, arriba vosotros, 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 la sal de la vida, vosotros, vosotros. ¡Yo sin ti! 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 ¡De la plaza del Cajarillo indirectamente! ¡Soy los mejores! Es el país que tenés el apoyo desde la plaza de Tejadí Directamente ponen para acá, para Granada ¡Están en fin! ¡Os apoyan! ¡Os entienden! ¡Y tienen que seguir la lucha! ¡Soy los mejores! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Y quiero pedirles un favor Otros también, en otros países Que hacen esta lucha Que les gustaría, les hubiese gustado Poder estar con vosotros Pero no pueden Desde Siria, de Ra, de Damasco, de Alepo Pero no pueden Porque están siendo masacrados Reprimidos ¡Solidaridad! 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 estación convocada el sábado que viene el día 28 el sábado que viene 28 que sale del triunfo para ahí por favor no puedes faltar y tienes que traer a la gente con vosotros, sois los mejores buenas noches a las seis de la tarde, a las seis de la tarde del triunfo Buenas noches, os quiero unir, escate en Liza Buenas noches Alguien ha perdido una tarjeta sanitaria en esta funda, si alguien lo reconoce Los compañeros que están aquí charlando, que están organizando todo esto, es verdaderamente difícil hacerlo si estáis aquí todos los días lo sabéis y además es su primera revolución con lo cual no saben nada, nosotros tampoco y vamos aprendiendo día a día Quería decir que sobre todo la sensación que yo tengo es que no tenemos un objetivo claro y hay una regla que seguro que muchos conocéis, que es el qué, el cómo y el cuándo creo que lo primero que tendríamos que hacer es priorizar y saber qué es lo que queremos cómo lo queremos y para cuándo entonces creo que es absolutamente prioritario empezar a trabajar ya y el lunes tener las propuestas listas, tener un objetivo claro y que eso no tenemos por qué esperar a Madrid, no tenemos por qué esperar a nadie somos autónomos de estas democracias, podemos hacer lo que queramos además esto es un botín, ya no hay reglas, las reglas las marcamos nosotros Gracias Gente, cada día conozco gente nueva y lo más bonito es que cada día que vengo conozco a menos gente también porque cada vez hay más Anoche Silencio, por favor El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Estuve contra ellos con las actitudes que tuvieron frente a unos compañeros habría que reconocer y agradecerles el comportamiento que han tenido con nosotros en los últimos dos días Anoche, cuando volví a esta plaza, os vi durmiendo en ella La mayoría jóvenes, gente despierta Chicos y chicas, pero todos llenos de fuerza Unos decían de vosotros que erais la generación perdida Yo os digo que habéis rejuvenecido la nuestra Otros os llamaban la generación nimi Supongo que porque no tenéis ni miedo ni rechazo a los demás Hoy no ven, hoy no veo por aquí ningún saco de dormir Todos son sacos de soñar Porque bueno, tomar la calle fue como cumplir un sueño Ni un insulto, ni un político oportunista Tampoco vi a ningún banquero por aquí Ni a ningún sindicalista Solo te vi a ti, manos arriba Pueblo libre y soberano ¿De qué eres capaz cuando despiertas? El éxito ya es bastante Pues sin más capital de movilización que la red Que aún no siendo libre Todavía es más democrática Que la sociedad que nos dictan unos polos mayoritarios Por primera vez todas las voces se hicieron una Por fin he visto un sueño Que nadie duerme por siempre a un pueblo Y me viene el miedo, ¿sabéis? Me viene el miedo a que a veces creas que esto ya ha terminado Pues apenas ha empezado Me da miedo que creas que va a ser fácil todo este movimiento Recuerda que la libertad es hija de solidaridad y sufrimiento Ya son más de 300 que acaban de empezar Pero que van para arriba, ¿vale? Bueno, yo he subido aquí para recordar a ciertas personas Que hoy día en este país las están masacrando Hablo de esas personas que tras muchos años de esfuerzo y sufrimiento Se encuentran Que de un día para otro ellos y sus familias No tienen trabajo Les quitan la casa Y les siguen debiendo 20 millones de pesetas a un banco Después de sufrir toda una vida No sé Lo han engañado Lo han engañado Y hasta ahora nos parecía normal Pero creo O sea, mi propuesta Es poner un contador Gente en paro Gente que sufra este grave problema Porque me parece importantísimo hoy en día Que se quede la gente sin casa Después de estar trabajando 20 años sin parar Que se quede sin casa Y encima deba 20, 30 millones de pesetas al banco ¿Por qué? Porque lo engañaron Con un préstamo de 50 millones de pesetas Que podían pagar con todo el tiempo que quisieran ¿Vale? En todos los plazos que quisiesen A mi me parece una gente Que aunque cada uno Debe ser consecuente Al tomar la decisión de Tener una hipoteca o no Creo que hay mucha gente A la que se le ha manipulado Se le ha engañado Y se le ha mentido muchísimo Muchísimo, muchísimo Gente muy inteligente Que ha mentido Y se ha inventado Este sistema Horrible De desagradable Todo casi Pero bueno Que... Yo lo que... No se oye pero no puedo hablar fuerte Hola Vale Intento hablar lo más fuerte posible Que... Creo que cada día que pase Las asombleas van a ser un poco más difíciles Porque casi no acabamos en la plaza Entonces He leído que en Madrid Están tomando también Otras plazas Y para agilizar el debate público En cada plaza Se debate sobre una temática Es decir Imaginaos que aquí Este sería el punto central Y en Birrambla Se debate sobre economía Y se hacen propuestas Sobre cómo mejorar la economía En otros sitios Se habla sobre Desarrollo sostenible Y se hacen propuestas Sobre cómo hacer Un desarrollo sostenible En otros sitios Sobre educación Y así Hacer propuestas Que... Cada uno pueda participar En todas las propuestas Cuando quiera Y esto sirva De punto de encuentro Donde se pueda ver Cuáles se van debatiendo Cuáles van creando consenso Etcétera 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 Creo que va a agilizar El debate en el futuro Porque mañana quizá Aquí no acabamos todos Y hay gente Que no tiene tiempo Para hablar Aquí hay una cola tremenda Lo dejo ahí Lo que traía en la cabeza Para decir Ya se ha modificado Un poco Pues los que me han Y las que me han antecedido En la palabra Me han emocionado Y no quiero dejar De decir que Bueno, yo soy muy chillona Y... Y me llena de emoción Estar acá Sentir que Aunque no conozco A mucha gente O a toda Porque no los conozco Y no las conozco Me siento muy bien Muy bien Y... Solo quería... Solo quería proponer Una... Una actividad Para eso venía Porque antes de las 12 Segundos En la espalda En las cervicales Y ahora Simplemente nos damos la vuelta Y le devolvemos el favor ¡Gracias!